Se la cierra nuevamente y se preparan. Partieron. Por fuera Lady Aldonza en la delantera. En el segundo Kingsburgo Bonn, Lady Anjanza por la palo pasa al tercer lugar. En el cuarto queda por fuera Picholo a dos cuerpos, Quinta Cracelet. En el sexto Bianco Bar y el sexto Doña Agustinita. En el último Asmetulla a tres cuerpos. Lady Aldonza sigue en la delantera, seguido de Kingsburgo Bonn. Tercero Lady Angie, cuarto por fuera Picholo, Quinta Cracelet, Cito Bianco Mare. En el séptimo derrocador está Doña Agustinita. Último a tres Asmetulla por el lado interior. En la delantera Lady Aldonza están entrando a tierra derecha. Segundo Kingsburgo Bonn, Tercero Lady Angie, Cito Bianco Mare. En el cuarto por el sexto, Cito Bianco Mare. En el quinto Cracelet, Cito por fuera Picholo. Lady Aldonza sigue en la delantera, mantiene un cuerpo de ventaja. Segunda Lady Angie, Tercero Kingsburgo Bonn, cuarto Bianco Mare por el centro. Quinto por fuera Picholo, Lady Aldonza mantiene un cuerpo. Segunda Lady Angie, Bianco Mare por el centro va a pasar al tercer lugar. Lady Aldonza sigue en la delantera, segunda Lady Angie. Por el centro Bianco Mare. En el tercero sigue fácil Lady Aldonza. Y gana Lady Aldonza, segundo queda Lady Angie. Tercero Bianco Mare, cuarto Kingsburgo Bonn, quinto Picholo. Sexta derrocadora, séptima Asmetulla. Dos últimos para Doña Agustinita y Cracelet. Dos últimos para Doña Agustinita y Cracelet.